Continuamos con Herbert González Zimla, doctor en Historia del Arte y profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y vicedecano de Estudiantes en la Facultad de Comercio y Turismo de la misma universidad. Es académico correspondiente en Ávila por la Real Academia de la Historia. Sus líneas de investigación más importantes son el Cister en la Corona de Aragón, su tesis doctoral, de hecho, versó sobre el Monasterio de Piedra, los patronatos artísticos de la Casa Ducal de Alba en la Edad Media, la iconografía medieval y clásica, especialmente los temas macabros y la imagen de la muerte y, siguiendo los pasos de su maestro, el profesor Olaguer Feliu, los trabajos artísticos del hierro en España. Precisamente hoy nos va a hablar sobre el coleccionismo de objetos férricos en la España de la restauración y el regeneracionismo. Muchísimas gracias, Herve. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al museo que haya puesto una sede tan especial y tan bonita para este primer congreso, que espero sea el primero de muchos, y que en esa secuencia el doctor Rubio Celada y Victoria puedan seguir trayéndonos tanto conocimiento, tanta luz y tanta ciencia a un campo tan necesitado de ella. Yo les voy a hablar de hierros, en realidad es el tema que siempre trabajó mi maestro y, por tanto, yo soy solamente un pálido reflejo de lo que él me enseñó. Les voy a hablar del coleccionismo y voy a centrarme en la restauración y en el regeneracionismo, pero voy a hacer una digresión que va a partir del inicio de esas colecciones, que es el coleccionismo de hierro religioso. El coleccionismo ha existido desde que el tiempo es tiempo. Y los primeros testimonios de coleccionismo de hierro lo tenemos en las primeras civilizaciones de la antigüedad. Era el llamado hierro meteórico, los sideritos, unos meteoritos de hierro y níquel que los egipcios consideraban los huesos de sed y que los hititas usaban para hacer esas dagas que vienen ustedes en la diapositiva, que eran dagas de tipo sacrificial. Esa, concretamente, está en el Museo de Alaka Uyuk, es del 2500 al 2000 a.C., cuando todavía el hombre no era capaz de forjar el metal del hierro. Esos hierros religiosos conocen una época dorada en los tesoros catedralicios y en los grandes monasterios. Fundamentalmente, lo que se coleccionaba en ese momento eran las herramientas, las armas usadas para el martirio de Cristo o para el martirio de los santos. Por supuesto, los más valorados eran los clavos de Jesucristo. Clavos supuestamente descubiertos por Santa Elena, forjados, según las tradiciones medievales, por una mujer herrero llamada Edofrit, que tomó el martillo que se negó a coger su marido, sabedor de que esos clavos iban a usarse para martirizar al Hijo de Dios, encontrados por Santa Elena y venerados en algunas catedrales. Por ejemplo, la catedral de Tréveris, en su tesoro, tiene uno de esos supuestos clavos de la crucifixión, cuyo estuche hizo el orfebre Egbert. Clavos como los que sirvieron para forjar la famosa corona de hierro de la catedral de Monza, la que legitimaba al rey de la Lombardía. Y clavos como el que se venera en Santa Cruz de Jerusalén o en la iglesia de Santa María de la Escala en Siena. Tantos clavos que yo he contabilizado hasta 28, siendo solamente tres o cuatro en el mejor de los casos. Por supuesto, la parrilla de San Lorenzo, una parte de la cual está guardada en el armario relicario del monasterio del Escorial. Esas colecciones de hierro religioso dan origen a las colecciones llamadas Ilustradas, que son ni más ni menos que las surgidas en el Renacimiento, en el racionalismo del siglo XVII y en la Ilustración, que lo que buscan es conocer y comprender el mundo. Son los llamados objetos de naturalia y artificialia mezclados y formando esas maravillosas colecciones en las cuales también está el hierro meteórico. Por eso les he traído la imagen del Instituto Geológico Minero de Madrid, con esos objetos catalogados, clasificados, ordenados. Ese universo heteróclito de las primeras colecciones organizado y racionalizado. El meteorito que les he elegido es el de Retuerta de Buyaque, en Ciudad Real. ¿Por qué los hierros eran tan importantes en España? Pues primero porque había una tradición de trabajos metalisteros que hunde su raíz en la antigüedad. Ya para los pueblos de la antigüedad, para fenicios, para griegos, para romanos, España era un país muy atractivo, no por su riqueza agraria, sino por su riqueza minera. Y el hierro era especialmente bueno en la península ibérica porque apenas tiene fosfatos, lo cual facilita luego su trabajo. Por supuesto, el mejor hierro con diferencia es el vizcaíno, pero también el turolense, el del sistema ibérico, el de Cataluña. Y en España se dio una revolución tecnológica que hizo del metal algo particularmente valioso. En el siglo X se crearon los llamados hornos de reverbero mozárabe, hornos en los que con agua pulverizada y con varias toberas se alcanzaba la temperatura necesaria para licuar el hierro. Una tecnología que en España se alcanza en el siglo X y que en el resto de Europa no se llega a dominar hasta el siglo XVII. Eso permitía fabricar armas en serie y barrotes en serie. Tendríamos que replantearnos si la superioridad de los ejércitos ibéricos en los siglos XV y XVI se debe realmente a la heroicidad hispana o a esa tecnología militar que les hacía imbatibles. Y esa abundancia de hierro hizo además que aparecieran grandes maestros que transformaban eso que en principio era solo práctico en algo también artístico. Es así como nace la rejería arquitectónica, que es seguramente una de las grandes expresiones artísticas de nuestra cultura. En la diapositiva tienen la famosa reja de la Catedral de Granada, la de Bartolomé de Jaén, la de la Capilla Real, o esta que no le queda atrás. Hombres que son grandes maestros forjadores que además tienen conciencia artística y fíjense, la reja de Juan Francés de la Catedral de los Santos Niños de Alcalá de Henares está firmada nada más y nada menos con la frase maestro mayor de las obras del hierro de España. Tendríamos que replantearnos cuál era el verdadero valor que tenían las obras del hierro, sobre todo en el siglo XV y XVI. Igual que había pintores de cámara, arquitectos mayores, también había maestros mayores de la obra del hierro. Producciones inmensamente variadas. Cruces, rejería arquitectónica, tiradores, llamadores, clavos de puerta, cruces, ostensorios, hostiarios, objetos portadores de fuego, candelabros, arcones, cajas de caudales, cajas fuertes. En la diapositiva simplemente les he traído unos cuantos que están ahora mismo a la vista en el Museo de Vic. La importancia de las forjas en Cataluña ha sido siempre sobresaliente. En el año 1200, el rey Pedro II de Aragón consolidó el primer gremio de herreros, el Ferreres de España. Y los maestros herreros catalanes fueron reconocidos internacionalmente. Eso que tienen ustedes en la diapositiva es Notre-Dame de París, cuyos herrajes de puerta y cuyas rejas hacen el maestro Blay y Suñol, que son maestros del gremio de los Ferreres en Cataluña. Evidentemente, eso significa que eran muy valorados, por supuesto, los hierros que actualmente se ven, son intervenidos todos ellos en el siglo XIX. En el siglo XIX es precisamente cuando se produce esa pasión por el arte y la cultura que explica la aparición de las primeras colecciones artísticas. Los objetos férricos fueron uno más de los objetos que se coleccionaron. Colecciones privadas, impulsadas por una persona, en la que el carácter del coleccionista es un elemento clave. Ahí en la diapositiva tienen ustedes una foto sacada de Internet de un coleccionista que tiene miles de llaves de hierro, del año 78, Heinrich Pacofer. El coleccionista tiene afán de curiosidad, deseo de posesión del mundo, el recuerdo de los lugares donde ha comprado los objetos, donde se ha sido feliz, donde se ha compartido un momento vital importante y, por supuesto, algo muy fundamental en el coleccionismo, que es la bulimia acumulativa. Es decir, comprar, poseer, tocar, acumular. Y eso es lo que nos lleva al fetichismo, al fetichismo como fenómeno importante en el coleccionismo y de ahí que les haya puesto esa imagen del doctor Freud, que no tuvo ningún problema en asumir que podía teorizar sobre el complejo de Electra, sobre el complejo de Edipo, hasta que descubrió que cuando estaba teorizando sobre el comportamiento del fetichismo era precisamente su patología. Él escribía tocando esas estatuitas de metal que tienen en primer término algunas antigüedades vinculadas a su origen hebreo y a su origen judío. Por supuesto, el doctor Freud hablaba de la necesidad de completar un mundo imperfecto, completar ese mundo imperfecto por medio de las colecciones, de los objetos que se poseen, de los objetos que se tocan. Coleccionar al principio en museos estatales, en museos de titularidad real, en museos públicos, por supuesto vinculados a la ilustración, al romanticismo, a los planteamientos del mundo postnapoleónico. Pero hay que reconocer que ya había colecciones de armas, colecciones importantes de objetos metálicos, que eran las armerías, de las cuales hace un momento ha hablado Raúl. Guardar esos objetos era importante para los nobles, primero porque era la panoplia ofensiva y defensiva que habían usado ellos en los campos de batalla en los que habían salido victoriosos, a veces porque eran los objetos de los expolia arrebatados a sus enemigos. Y por eso he querido traerles la imagen de la armería del Palacio Real, en 1918, publicada por La Esfera, y esa importancia de los objetos metálicos que mi compañero Raúl ha hablado de los de Calatayud. Ahí tienen ustedes esas marcas de los punzones bilbilitanos, a los cuales yo dediqué uno de mis trabajos de investigación, porque Calatayud fue uno de los lugares más importantes en la producción de aceros. El capacete de la CUNS Historics de Viena o el capacete de la Real Academia de la Historia dan buen testimonio de ello, como los muchos documentos del Archivo de Protocolos Notariales que di a conocer. Pero fíjense, uno sobresaliente es ese documento iconográfico del valor en que se tenían estos objetos. Es el retrato del Duque de Alba, de García Álvarez de Toledo, el primer duque. Es una tabla de la Fundación Duque de Alba, pintada en el 77-78, que son los años en los que había comprado una maravillosa armadura en Calatayud, por medio de un agente, y en el que se había fabricado para sí mismo un maravilloso abrigo de visón. Y como es un noble, y lo que quiere es dar una imagen excelente de sí misma, se pone las dos cosas más valiosas que tiene. Por cierto, el libro de la Casa Ducal de Alba demuestra hasta qué punto hacían este tipo de gastos. Y en ese contexto de la creación de esos museos públicos y de esos museos de colecciones reales y de esos museos que son muchas veces gabinetes de curiosidades, durante el sexenio democrático en 1869, es demolida la Iglesia de la Almudena en Madrid. La última misa que se rezó en esa iglesia fue el 25 de octubre del año 68 y la reja que cerraba el presbiterio de la iglesia pasa al Museo Arqueológico Nacional fundado el año anterior, en el 67, con esa aspiración que tienen muchas veces los museos, no solo el Museo Arqueológico Nacional, sino en teoría tienen que tenerla todos los museos, que es reunir tipologías significativas de la historia del país, del pasado de una nación o del pasado de un determinado lugar. La importancia de esa reja es sobresaliente y baste esta imagen, es el montaje que tenían las salas de arte medievales, una fotografía del fondo Gómez Moreno, donde precisamente esa reja ocupa la parte central, al fondo de la cual está el coro del parral. Una parte del coro del parral. En ese siglo XIX tan heteróclito de formación de colecciones, en la España isabelina empieza a haber publicaciones en las que por primera vez se presta atención científica a esas rejas. Recuerdos y bellezas de España, diez volúmenes publicados entre 1839 y 1865, con una visión romántica, pero también con una visión medieval, ilustrada con las estampas de parcerisa, en las que algunas de las rejas son protagonistas inequívocos de esa estampa. 1839, en la imprenta Jacinto Verdaguer, se publica el tomo dedicado a Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, en el 42 Mallorca, en el 44 Aragón, en el 50 Granada, en el 53 Castilla la Nueva, he elegido precisamente la reja del Castillo de Belmonte, Córdoba, Cádiz y Sevilla, de Pedro Madrazo, en el 55 y en el 56, en el 65 cuadrado hace el tomo dedicado a Salamanca, a Ávila, a Segovia. Y en ese contexto, vinculado al Museo Arqueológico Nacional, durante el sexenio democrático y durante la España de la Restauración, dirigido por Juan de Dios, de la Rada y Delgado, el Museo Español de Antigüedades, donde ya con un concepto de dibujo arqueológico se hacen varias monografías sobre algunas de las rejas más valiosas y que todavía a día de hoy tenemos como más importantes de nuestra historia. En la diapositiva tienen la de Cristóbal de Andino, de la Catedral de Burgos, en la que ven hasta qué punto era importante ese análisis de dibujo, ese análisis gráfico. Y claro, el último salto es la aparición de los catálogos monumentales de España. En esos catálogos, ya saben, una iniciativa de 1900, pero que tiene algunos precedentes en el siglo XIX, en el que Alejandro Pidal Mon, el marqués de Pidal, entonces ministro de Fomento, aprueban los reales decretos del 1 de junio de 1900 y de 14 de febrero de 1902, con el apoyo de Juan Francisco Riaño, entonces miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de la Historia, para impulsar los catálogos provincia a provincia. He elegido a Manuel Gómez Moreno. El catálogo inicial es el de Ávila. Y yo, como buen abulense, que además ejerzo como tal, he querido traerles los hierros de puerta del monasterio de Santo Tomás. Esas fotografías, esos catálogos monumentales, incluyen las rejas, identifican sus autores, las analizan, las ponen en valor. No he querido dejar de mostrarles la reja del presbiterio de la Iglesia de los Santos Vicente Sabina y Cristeta, de Ávila, una reja importante del siglo XII, que hoy está colocada en una de las naves laterales de la Iglesia y que don Manuel Gómez Moreno todavía vio in situ. Y vinculado a esos catálogos monumentales, algo no menos importante, que es el mundo de la docencia. Sus autores, en buena parte, eran los catedráticos de la Universidad Central, hoy Universidad Complutense. Con ellos se forman toda una serie de generaciones en las que ya se presta atención a las artes suntuarias y, entre otras, a la rejería. La revista de archivos, bibliotecas y museos, el Boletín de las Reales Academias, la revista Archivo Español de Arte, incluyen ya artículos, entre 1900 y 1940, artículos monográficos dedicados a herreros, a forja, a trabajos de hierro. Es una desigual presencia la de la rejería arquitectónica, pero sin duda muy valiosa. Y un punto de inflexión es ese libro que tienen en la diapositiva, 1901, Luis Labarta Grané, Hierros artísticos, publicado por Francisco Seix, en dos volúmenes, en Barcelona, donde se hace una catalogación y un análisis sistemático de los objetos férricos más importantes de las colecciones españolas, prologado por Miguel Utrillo y firmado ese prólogo en el Museo del Cauferrat, al que dedicaré la última parte de la conferencia. Por supuesto, en esos hierros artísticos se codifican las formas, se añaden fichas pequeñas, catalográficas, con dataciones cronológicas. Y esas fichas son las que luego permitieron ir sistematizando ese universo de formas tan peculiar que es el universo de las rejerías. No me he resistido a mostrarle las cruces de término catalanas, evolucionan desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, con algunos ejemplos grabados y algunos ejemplos que todavía hoy podemos conservar. Porque, claro, el gran problema del hierro es la reutilización del metal, la extracción de los hierros de los lugares que han tenido rejas y la fundición de esos hierros para fabricar otros nuevos objetos, sobre todo en momentos de guerra en los que el metal es tan particularmente importante. Nunca se ha valorado tampoco de forma significativa el papel de las asociaciones de excursiones. Por supuesto, está la Asociación de Excursiones de Cataluña que atesoraba en su colección, la tienen ustedes en la diapositiva, el Centro Excursionista de Cataluña, con algunos objetos de hierro importantes y que en su boletín continuamente publican algunos de los objetos de hierro que ven. Esas publicaciones de los boletines de excursiones, el de la Sociedad Española de 1893, con Enrique Serrano Fatigati a la cabeza, que forman, por supuesto, un auténtico punto de inflexión. Y con una visión edulcorada de la Edad Media, muy vinculada al romanticismo, y aparece una posición contraria a la industrialización. En la industrialización, ya saben ustedes, se fabrican los objetos en serie. Y a partir de la industrialización empieza a valorarse de una forma creciente la artesanía. Es lo que hemos hablado hace unos minutos del Arts and Crafts, de William Morris. No me he resistido a ponerles la tarjeta de afiliado a la Liga Socialista de William Morris. Y vinculado a eso aparecen las escuelas de artes y oficios. Y en España tenemos, en 1924, el Real Conservatorio de Artes. En el 32, ya se dedica ese Real Conservatorio de Artes a la enseñanza. En 1871, se crean las escuelas de artes y oficios por iniciativa de Amadeo I de Saboya y se incluyen los planes de estudio de la enseñanza de los trabajos del hierro. Y en 1900, las escuelas de artes industriales, ya entendidas como enseñanza superior. Y esos objetos que estaban en los museos se empiezan a convertir en el modelo que se reproduce en esas nuevas formas de entender la artesanía. Por supuesto, había unas nociones de enseñanza, unas nociones de diseño. No me he resistido a ponerles la estampa de Pellicer, donde se muestra cómo era la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Y lo que se les enseñaba era a diseñar, a dibujar, a controlar la forma. Y en ello no se alejan demasiado de lo que se hacía en el resto del mundo. Por eso les he traído la fotografía de una escuela de forja en Boston del año 1900. Y vinculado a todo eso, un renacimiento de las artes del metal en las cuales se forman los individuos que luego van a restaurar las obras que estaban deterioradas con una calidad también excepcional. Son las llamadas intervenciones de anastilosis, o sea, rehabilitar las rejas que existen, restituyendo los hierros, los barrotes, las fajas intercorporales, las decoraciones de las cresterías. Ya se contempló desde 1850 que cuando se hicieran intervenciones en edificios históricos no se retiraran las rejas, sino que se restauraran o se rehabilitaran. Y les he traído un ejemplo que es la reja de Rascafría. Antes del año 1923 la reja estaba en ese estado. Es una de las rejas importantes de Fray Francisco de Salamanca. Es una reja del siglo XV. El arquitecto Pedro Muguruza interviene sobre ella al tiempo que interviene sobre la Iglesia. No la eliminan, no la funden, la mantienen, la rehabilitan y en ese papel de rehabilitación es especialmente importante la formación de esos artesanos, de esos artistas en las escuelas de artes y oficios. Y, por supuesto, el desarrollo del gran capitalismo que crea, genera riquezas y esos individuos enriquecidos tienen capacidad económica para comprar. El desarrollo incipiente de la disciplina de la historia del arte, el interés por las enseñanzas artísticas, el interés por la preservación del patrimonio artístico y cultural nos lleva a esas restauraciones, al neorrománico, al neogótico, al neomudéjar, al neoplateresco y, finalmente, al arnubó. Y, en esa línea de trabajo, es particularmente importante que las rejas arquitectónicas entren en los museos porque ahí es donde se convierten primero en un motivo de admiración y luego en un motivo de emulación. Y les he traído ese ejemplo que es la reja del Palacio del Conde de la Quintería, 1575, con el escudo de la familia de los Cárdenas, una reja que de Andújar pasó al Museo Arqueológico Nacional vendida por 15.000 pesetas y que se convirtió en uno de los elementos clave de la sala de antigüedades medievales y modernas del Museo Arqueológico y en modelo de muchas de las rejas de los edificios neomudéjares y neorrenacentistas que hay en nuestra ciudad, en Madrid. Es decir, bien por completo, bien parcialmente, bien por la tipología de barrotes, por separado o en conjunto. Esos neohistoricismos son también muy importantes para entender todos esos objetos que se compraban, que se vendían, que cambiaban de manos, que acababan en los museos. Había una extraordinaria oferta de compra-venta de antigüedades. Se habló ayer de los anticuarios de París, se habló de Sosebis, se habló de Cristis y el primer gran coleccionista de objetos férricos es Friedrich Spitzer, es un individuo de Viena, 1815-1890, cuya colección se subastó en París en 1893, tras la muerte de su propietario, con hierros de indudable calidad. Por supuesto, lo que más les importaba eran las armas. Ayer hablaba Abraham Rubio del papel de los Zuloaga como armeros o como conservadores de la armería real. Yo les he traído un detalle porque de la colección Spitzer pasa al Metropolitán de Nueva York esa cerradura que procede de la Catedral de Santiago de Compostela y individuos como Huntington de la Hispanic Society, ayer también se habló de él, en 1904, adquiere montones de objetos de hierro, aldabones, clavos de puerta, herrajes decorativos y con ellos monta algo maravilloso que es la Metal Works Gallery en la National Gallery, perdón, en la Hispanic Society. Algunos de esos objetos que tienen ustedes en la diapositiva son herrajes de puerta, llamadores fantásticos de tipologías variadísimas, toledanos del XVI, gallegos del XVI, andaluz y una persona no menos interesante es Hearst, el magnate periodista, poseedor de 28 periódicos, entre ellos el Washington Times, el Cosmopolitan, lo que hoy llamaríamos un influencer de su tiempo. Este individuo que es el creador del supuesto cuarto poder en la sociedad estadounidense es el que inspira a Ciudadano Cain de Orson Welles y en su casa, en el Castillo de San Simón, las rejas de la puerta de acceso son rejas de procedencia española, es una boda, es decir, son barrotes de distintas rejas casados y convertidos en una puerta. El Castillo de San Simón construido entre 1919 y 1947 fue la casa en la que instaló a su amante, a Marion Davis. y Hearst tuvo en contrato a Arthur Bain, que era arquitecto, que era además miembro de la Spanx Society y que supo seducir con el poder del dinero a los aristócratas arruinados españoles, tema del que nunca se suele hablar, que es los que hacen grandes fortunas en el siglo XIX, pero los que también se arruinan en el siglo XIX y se ven obligados como consecuencia de su ruina a vender, y los no menos avariciosos cabildos catedralicios, a los que les sedujo con dinero, con cantidades ingentes de dinero. Baste señalar, por ejemplo, que 80 artesonados mudéjares procedentes de diferentes puntos de la península acaban en ese Castillo de San Simón por intervención de Bain. Y en 1929 Bain informó a Hearst de la posibilidad de comprar la reja principal de la Catedral de Valladolid, la reja del Coro, retirada en el año 28 y almacenada y apilada en la cripta de la Catedral, la compra por 5.000 pesetas, ¿qué significa eso? Que compra el hierro al peso, porque el obispo no sabía lo que estaba vendiendo probablemente o porque lo iba a vender a cualquier herrero para su refundición. Se envió en cajas al puerto de Valencia, desde allí pasó a Estados Unidos, Hearst nunca llegó a ver esta reja, solo vio la fotografía, se almacenó en Southam Boulevard en el Bronx y allí permaneció en un almacén hasta el año 42 con cientos de objetos que Hearst nunca llegó a abrir las cajas. Era esa pasión coleccionista de comprar y comprar y comprar. Y en el año 56 es cuando la adquiere el Museo Metropolitan y la instala en el propio Museo Metropolitan. es una reja espectacular de tres pisos con crestería, con fajas intercorporales, con barrotes abalaustrados, cuadrillados, torneados y perfectamente documentada. Un encargo de Isidro, Cosío y Bustamante de 1763 con la crestería añadida al año siguiente y una obra adjudicada a los herreros vizcaínos Rafael y Gaspar de Amezua. En 1870 Henry Lesec ese pintor que tienen ustedes en la imagen fotografiado formó una de las colecciones de objetos férricos más fascinantes de Europa. Desde el año 21 convertida en colección francesa está instalada en la iglesia de Saint-Laurin de Rouen. Es probablemente el primer museo monográfico de hierro de Europa. Y en 1900 el Burlington Fine Arts Club inauguró en Londres una gran exposición con catálogo de objetos férricos entre los cuales se expusieron algunos de origen español. En España la gran exposición organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte en el año 19 se dedicó monográfica al hierro español. Se prestaron hierros de cabildos catedralicios de colecciones privadas de colecciones públicas. Participó en esa exposición objetos del Marqués de Comillas objetos del Conde de Casal y quizá lo más importante de esa exposición no solo es su montaje abigarrado acumulativo bulímico como les decía antes cuando les hablaba del fetichismo en Freud sino que quizá lo más interesante es que esa colección vino acompañada de un catálogo de Pedro Miguel de Artiñano y Galdácano que era ingeniero que era ingeniero que se había formado en Barcelona y que lo tituló Exposición de Hierros Antiguos Españoles un catálogo científico acompañado de fichas con un análisis sistemático de las tipologías y de las obras no es de extrañar que unos años después en el año 35 dedique esta monografía el tesoro artístico de España los hierros porque evidentemente era una de las producciones fundamentales de nuestro país ese motor de interés privado y público por los hierros hizo entrar a los hierros en los museos ¿por qué? porque los hierros tenían belleza formal porque tenían calidad técnica porque tenían fuerza expresiva y es así como los museos provinciales la red de museos provinciales creada en tiempos de Isabel II muchos de ellos en las plantas bajas de los edificios de las diputaciones empezaron a acumular entre los muchos objetos que tenían hierros el museo diocesano de Solsona fue pionero en la recogida de hierros en las iglesias del solsonés y el museo de Jaca por ejemplo acoge a partir de ese momento la reja maravillosa de Iguacel una de las más antiguas de nuestro país colecciones privadas colecciones públicas y hombres que se hacen fotos con esos objetos que coleccionan no he querido pasar por alto la imagen de Sorolla uno de los grandes hombres de éxito de su tiempo retratado dentro de su taller con una reja plateresca al fondo es muy significativo y dentro de esos coleccionistas importantes del siglo XIX está Santiago Rusiñol Prats pintor escritor dramaturgo que es quizá el mejor ejemplo de la pasión coleccionista por el hierro es la génesis del museo del Cauferrat en Sitges Ignacio Domenech el director del museo ha dedicado varias monografías a la formación de la colección del Rusiñol Rusiñol estaba muy vinculado a la reina exensa estaba muy vinculado a la asociación de excursiones catalanista y con 17 años ya presenta un dibujo a un concurso que es un dibujo de precisamente un candelabro de hierro es decir esa pasión por los metales le venía de muy atrás la influencia de Tomás Moragues del círculo de acuarelistas de la asociación de artistas artístico-arqueológica de Barcelona del Ateneo de Barcelona y por supuesto la influencia de Miquel Utrillo uno de sus más queridos amigos compañero de excursiones compañero de viajes ya tenía una colección importante el Rusiñol cuando tenía 26 años en 1887 porque la enseñó a la asociación catalana de excursionistas científicos y quedaron fascinados por la cantidad y calidad de los objetos que les mostró en 1889 él vive en Montmartre con Ramón Casas con Ignacio Zuluaga y en ese contexto del mundo de las excursiones conoce a Jacinto Verdaguer a Víctor Balaguer a Antoni Gaudí a Luis Domenech Montaner a Josep Jorenz Riu y finalmente instala esas colecciones en el primer Cauferrat la palabra Cauferrat es muy significativa la madriguera de hierro algo así como su refugio de hierro la colección había adquirido que había adquirido tenía una entidad por sí misma y la instaló en casa de su amigo Enric Clarassó en el número 38 de la calle Montaner de Barcelona por allí pasaron todos sus amigos los excursionistas intelectuales y por cierto en esa colección tenían mucha importancia las armas armas de las que luego él se fue deshaciendo como coleccionista a medida que empezaron a interesarle más las rejas las cruces los herrajes de puerta en 1893 Rusiñol compró en el barrio de San Juan de Sitges el racó de la calma una casa del siglo XIV y la casa que estaba al lado la compró al año siguiente mandó tirarla y instalar allí su taller su taller como pintor porque no hay que olvidar que Rusiñol era pintor y que vendía cuadros aparte de tener la pasión coleccionista llamó a esa casa su Cau Ferrat es decir trasladó el Cau Ferrat la madriguera de hierro de Sitges a su madriguera de hierro de Barcelona a Sitges hizo una inauguración una inauguración que fue primero una inauguración privada para sus amigos el 11 de septiembre de 1893 y una inauguración oficial en el 94 el 25 de julio con participación inclusive de la banda municipal o sea fue uno de los acontecimientos de Sitges en ese momento realmente no sabemos cómo se fue formando la colección de Rusiñol en su testamento dispuso que a su muerte el Cau Ferrat pasara a la villa de Sitges y Rusiñol murió el 13 de junio de 1931 la Junta de Museos hizo un inventario de los objetos en el 32 y el 13 de diciembre del 32 el legado de la familia había pasado ya a titularidad municipal y se inaugura el museo el 16 de abril del 33 nuestro instrumento básico de trabajo es ese catálogo que se hace en el 32 cuando el bien pasa de propiedad privada a propiedad municipal pero claro aquí jugamos con las fotografías con las noticias que el propio Rusiñol hace en sus escritos con las anécdotas entresacadas de las publicaciones de Utrillo y bueno adquiría los objetos muchas veces por pura casualidad o por relaciones personales por ejemplo él era amigo de Giuseppe Jorrens Rieu que era el hijo del carpintero de la Catedral de Barcelona y con Enric Clarassot tenía una amistad muy profunda que era el conservador de la Catedral de Barcelona ellos le iban dando instrucciones de dónde podía adquirir o de qué casas se demolían o de a quién podía adquirirles qué hierros hay una carta a Clarassot muy significativa que dice dale la arquilla y los 300 y que te entregue esos hierros que son la causa de mi perdición lo que no consiento es que se lleve ese picaporte porque arrancarme un hierro es arrancarme un elemento de mi existencia es esa pasión por la colección es esa pasión que tiene que ver con el individuo con el sujeto en muchas ocasiones sabemos que hacía las compras en las excursiones por ejemplo estos son los candelabros de Santa María de Serrateix que están en el museo Cauferrat que él tuvo ocasión de dibujar cuando hizo una de esas excursiones y que finalmente adquirió a veces las fotos nos demuestran que hay objetos que tuvo y que vendió para adquirir otros objetos y es curioso como él se fue deshaciendo de las armas pero no del concepto de panoplia y montaba algunos de esos remates de rejas en forma de lirio son remates del siglo XIV y del siglo XV o incluso cruces procesionales de hierro que las exhibe y las coloca como si fueran un triunfo un expolia obtenido a sus enemigos o obtenido a sus amigos regateándolo por medio de los precios en 1891 por ejemplo aprovecha el viaje a consuegra de Modesto Sánchez Ortiz el director de la vanguardia que tenía que cubrir las inundaciones que habían ocurrido en ese pueblo para adquirir esos dos llamadores que son los llamadores de consuegra es un discurso muy interesante el que él va haciendo a través de sus objetos y en algunos casos se puede entresacar cuál es el origen de los mismos este era el aspecto del Cau Ferrat en 1895 y esa bulimia acumulativa le lleva a esto en los años 20 que es la pasión de todos aquellos que tenemos casas pequeñas y que acumulamos cosas guardamos libros guardamos objetos guardamos recuerdos son por supuesto parte de nuestra historia y muchas veces los coleccionistas no revelan a través de sus escritos por qué o cuándo o cómo o con quién compraron esos objetos hay un documento sin embargo especialmente importante a este respecto que es el discurso que Roussignol hizo cuando ingresó en el Ateneo de Barcelona el 21 de enero de 1893 ese discurso se titula Mis hierros viejos es en él donde se ve perfectamente que tiene un fetichismo coleccionista freudiano porque dice para tener en veneración un objeto hay que hacerle la corte no he querido mostrarles una imagen de su cama rodeada de hierros desde luego importantes los dibujaba los quería los amaba los tocaba tenía esa relación táctil con ellos quiero terminar la aportación que hago a este congreso con una frase que alude a la conciencia patrimonial y al valor que el coleccionismo tiene para entender correctamente el patrimonio Roussignol estaba muy preocupado porque los objetos que tenían que ver con la identidad tanto española como catalana salieran de nuestro país y en ese discurso del que les hablaba decía el inglés es el museo del Louvre el museo de Cluny el de Kensington y tantos otros a donde van a parar y se guardan admirados esos pedazos de patria que aquí miramos con desprecio o con olvido esa conciencia patrimonial tiene mucha importancia para estas personas del regeneracionismo esos modelos para la regeneración de las técnicas artísticas la regeneración industrial y un ejemplo magnífico de ello es ese cofre de hierro castellano del museo británico que formó parte de la colección de Ferdinand Rothschild que la tenía en la sala de fumar como demuestran varias fotografías en 1897 mi conclusión es que el coleccionismo público y el coleccionismo privado ha contribuido poderosamente al conocimiento y a la definición de las formas y de las tipologías del hierro y que es un proceso de retroalimentación es decir a medida que se va formando el coleccionismo privado y público se van estudiando las formas y cuanto más sólido es el coleccionismo mejor es el estudio de las mismas y por supuesto su puesta en valor y su entrada con letras mayúsculas en el lugar sagrado del museo y en el lugar sagrado de la ciencia o del conocimiento que es la disciplina a la que nosotros nos dedicamos muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos